Ante la propuesta de las Juntas Parroquiales de Cuenca de aunar esfuerzos con las autoridades de educación para solventar problemas en cuanto a infraestructura educativa, de corte pedagógico y mobiliario, en la cita del lunes último se ha estructurado un cronograma de trabajo con el propósito de que en un plazo de dos semanas se resuelvan todas las acciones de apoyo que se presenten para trabajar mancomunadamente en favor de la educación. Una de ellas el aporte económico con que contarían las Juntas Parroquiales en sus presupuestos participativos, todo esto a fin de priorizar recursos, esfuerzos y necesidades. Ayer recordamos en que previa a la realización de cualquier intervención dentro de las instancias educativas se pueda socializar un poco cuáles son las verdaderas necesidades para evitar de que los recursos no se utilicen en donde amerite realmente y en donde existe una verdadera necesidad toda vez de que el análisis de necesidades debe pasar por un acuerdo entre todos los actores educativos, es decir, no siempre las necesidades que reportan los padres de familia o los directores o los administradores pueden ser totalmente atendidas porque es necesario ver la situación educativa de una manera integral. Esto amerita de que inclusive desde planeamiento existe una visión de un poco de apoyo a lo que es la gestión educativa. Nosotros agradecemos a las diferentes Juntas la preocupación que tienen.